Nosotros dábamos una opinión con relación a la situación del coronavirus en China y decíamos que yo no estaba de acuerdo con la OPS, ni tampoco estaba de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de que no había que alarmarse. Yo dije en este programa que sí que había que alarmarse, que había que emitir una alerta mundial por la situación de China. ¿Por qué? Porque en menos de un mes iban 170 muertos en un país que tiene una tecnología avanzadísima, lo que significa que es algo bastante peligroso que ellos no lo han podido controlar. Cuando yo dije eso, el público que está ahí, que a veces quiere escuchar, quieren que uno diga lo que ellos quieren escuchar, me acabó. ¿Cómo va a ser? Yo dije que había que cerrar la frontera dominicana para la gente que viniera de Asia. Me querían matar por eso. Pues mira lo que está pasando a nivel internacional. Es una alarma mundial ya. Eso fue ayer ya que la OMS emitió una alerta mundial. Pero yo quiero que me coloquen las otras fotografías. Miren ahí. Emergencia internacional ante el avance del coronavirus. Yo se lo estaba advirtiendo. Miren que yo lo dije anteriormente a que ellos lo hicieran y tuvieron que hacerlo. Pero no solamente eso. Miren lo que está haciendo Italia. Suspendió todos los vuelos desde este y hacia China. ¿Y qué es eso? Están cerrando la frontera con China. ¿Qué está haciendo Rusia? Mírenlo ahí. Fíjense que yo no te hablamos acá allá. Yo aquí no vengo a inventar. Miren. Rusia va a cerrar su frontera con China. ¿Por qué? Por el coronavirus. ¿Qué tiene que hacer la República Dominicana? Cerrar su frontera. Cerrar sus aeropuertos. Porque nosotros tenemos que preservar la salud de nuestra gente. Es una cuestión de vida, señores. Aquí tenemos más de 10 millones de dominicanos que tenemos que protegerlo. Y me van a excusar los dominicanos que están en China. Y vamos a entrar muchachos. Me van a excusar los dominicanos que son 8 que están en China. Dice el ministro de Relaciones Públicas, Miguel Vargas, canciller, Miguel Vargas, que van a hacer lo posible por traerlo. Yo le voy a dar mi consejo a Miguel Vargas. Lo queremos mucho a nuestros amigos dominicanos, a nuestros compañeros, a nuestros compatriotas. Pero mientras tanto, quédense en China. Porque, claro, me van a excusar. Pero esos dominicanos que están en China, no sabían. Es que es un riesgo. ¿Sabe dónde están ellos? ¿Sabe dónde es dominicano? En Wuhan. En la ciudad donde está el foco. Me van a excusar mis amigos dominicanos, compatriotas. Pero quédense en China mientras tanto. Porque venir aquí a este país es provocarle un problema a 10 millones de dominicanos. Ustedes están en un país donde hay mucha tecnología. Aquí no vamos a poder responderle a eso. En China sí. Mientras tanto, yo creo que esa intención, que es quizá una intención buena del ministro. Pero no. Quédense allá. El Estado incluso debe prohibir la entrada de los chinos en este momento. Hasta que esta situación se controle y se consiga una vacuna. Cuando yo lo decía aquí, el público ha vuelto loco. ¿Cómo va a ser que cerremos la frontera? Rusia la cerró. Italia está cerrando también. Y no solamente Italia, sino todos los países del entorno están cerrando su frontera. Porque es que nadie quiere llevar una enfermedad de esa magnitud a su tierra. Por fin, no están dando la razón a nosotros que hemos pedido un cierre de frontera. Pero por 30 años. Yo lo digo, el tiempo. Las opiniones que yo estoy aquí, el tiempo me van dando la razón. Mírenlo ahí. Dije que había que declarar alerta internacional y que había que alarmarse. Pues ahí está la alarma. Lo que pasa es que la gente reaccionó de esa manera porque tú te adelantaste mucho. O sea, lo dijiste muy rápido. Ah. Pero el tiempo. Te asustaste mucho. Se asustó mucho. Es la palabra. Exacto. Se asustó mucho. Gracias. Se asustó mucho. Pero al final el tiempo te ha dado la razón porque parece que el coronavirus no era un relajo. ¿Sabes por qué yo lo digo? Parece no, no. Si fuera, por ejemplo, en África o en Haití o en un país pobre de poca tecnología, yo digo, está bien. Pero en China, que la tecnología y que hay miles de científicos, para no decir millones, de científicos haciendo investigaciones y no pueden controlarlo tan rápido. Es porque no es fácil. Es porque la situación es difícil. Y yo estoy de acuerdo contigo, los dominicanos debieran de quedarse para allá. Sí, sí, a mis amigos dominicanos que están allá, que nada más son ocho. Porque en un país donde se vive como se vive aquí, que la ciudad se derrumba y yo cantando y como que a nadie le importa la cosa. Eso puede ser un problema. Sí, miren, los queremos mucho, los amamos, pero mientras tanto, allá. Quédense allá hasta que esta situación se resuelva porque allá le van a poder resolver su problema más fácil que aquí en la dominicana. Yo creo que lo que ha pasado con el control de información, y de hecho China tiene muy bien controlado la información. Lo que te está llegando, aunque den la alarma internacional, no es eso, no es la realidad. Tiene muchos años enseñando cómo se controla la información. Y sobre todo porque hay, ustedes conocen lo que es China en tecnología hoy día y económicamente. Ya, ya, escúchame Carolina, ya el hospital especial, el hospital especial. ¿Qué están haciendo para estos casos? Creo que terminan de construirlo el lunes. Mira, en España se dio un caso similar a lo que tú planteas, Francis. Un ciudadano español está en China, precisamente en la ciudad de Wuhan, y sus familiares están solicitando que lo lleven a España. Y no lo han ingresado al país, por lo que puede causar. Dice España, no, no, quédate allá. Y ella decía, nosotros aquí lo podemos cuidar, darle mejores, en España decía ella, que lo podían dar mejores atenciones, pero no han querido llevarlo a España. Eso es correlación a eso. Entonces, la parte de anuncio internacional, ciertamente, debe ser gradual. Obviamente, no tan gradual que termine, que llegue a estos predios y nosotros no estemos advertidos. Pero República Dominicana, más que cinco escáneres que tiene solamente para determinar a una distancia, si tú tienes temperatura alta, siguen jugando a la normalidad, sin tener el verdadero control. Frontera abierta, sin salubridad alguna, pero también puertos, barcos y avión. No, es todo cerrado. Y avión. Aeropuertos, puertos y frontera, todo cerrado. De mañana.